Música Desde la estatua del beso al USS Midway que se encuentra aquí en mis espaldas, el paseo de arte militar o los antiguos barcos convertidos a museo, son parte de los grandes atractivos que ofrece el embarcadero de San Diego, un lugar perfecto para convivir y explorar con toda la familia en este mes, en el que se celebran las aventuras al aire libre, este es el presente y futuro del embarcadero de San Diego. A las orillas del centro de San Diego, al pie del océano pacífico, se encuentra el patrimonio de la ciudad, mismo que alberga la famosa estatua del beso que con 6 mil libras de bronce y 25 pies de altura, es motivo de fotografías para todos los que lo visitan. En la área donde ahorita está Seaport Village, también estamos renovando de nuevo toda esa área por el embarcadero central. Queremos poner allí un hotel nuevo, muchos restaurantes nuevos, una playa pública también para que la gente venga a gozar todo esto de nuevo. Va a ser más de mil millones de dólares lo que se va a gastar para renovar esa área. La famosa visita del comediante Bob Hope a las fuerzas militares, conocido como A National Salute to Bob Hope and the Military, y con las 15 representativas estatuas de bronce, es otro de los importantes atractivos de la zona. De los 22 parques que componen el puerto de San Diego, el embarcadero es uno de los que más cambios sufrirá en los próximos meses, haciéndolo aún más atractivo. Siendo un punto turístico, es importante estar aquí con toda la familia y conocerlo en este mes en donde se celebran las aventuras al aire libre. Soy Felipe Castañeda y nos vemos a la próxima.